Fracaso absoluto del Manchester United y es que luego de caer por la mínima el día de hoy ante el Bayern Múnich el equipo de Ten Hag no solo quedó fuera de la Champions, sino que quedó en el último lugar de su grupo y fuera de absolutamente todo. Un Manchester United en el que ya lo dije en un vídeo anterior, el problema nunca fue Cristiano Ronaldo. Este Manchester United nunca se ha podido recuperar de absolutamente nada, simplemente tuvo pequeños momentos de estabilidad momentánea, pero nada más. Este Manchester United fue, es y seguramente seguirá siendo un desastre. Por si fuera poco, el próximo domingo le toca visitar a Liverpool por la Premier. Recordemos que la última vez que el Manchester United visitó a Liverpool, las cosas no terminaron muy bien para ellos, pero no sé, capaz sea necesario que vuelva a suceder algo así para ver si Ten Hag termina de irse de una vez por todas, algo que me parece que debió haber hecho hace bastante tiempo. El partido del Bayern Múnich tampoco lo destacaría demasiado, creo que fue un partido normal, una victoria merecida, pero no mucho más. Luego el Galatasaray me parece que también lo podríamos definir perfectamente como un fracaso, porque me parece que es un equipo armado para estar como mínimo en octavos de final de Champions. Pero de igual manera me parece que hay que aplaudir lo hecho por el Copenhagen, porque más allá del resultado en sí, creo que es indiscutible que el equipo que más peleó, que más luchó, que mejor hizo las cosas y que verdaderamente merece acompañar al Bayern Múnich a los octavos de final de la Champions, es este equipo de Dinamarca. Extraordinario lo que hicieron. Un Copenhagen que no ha alcanzado los octavos de final de la Champions desde la temporada 2010-2011, aquella Champions que terminaría ganando el Barcelona justamente ante el Manchester United, pero claro, en aquella temporada el Copenhagen compartió grupo con el Barcelona, con el Rubín Kazán y con el Panathinaikos. En esta Champions le tocó compartir grupo con el Bayern Múnich, con el Galatasaray y con el Manchester United. Lo de esta temporada definitivamente es algo muchísimo más histórico para ellos. Un Sevilla que por cierto también se quedó fuera de absolutamente todo, resultado que de cierta manera me alegra un poco porque ya lo dije desde un principio, el Sevilla o que clasifique a los octavos de final de la Champions o que se quede fuera de absolutamente todo, porque la verdad ya me aburriría verlos nuevamente jugar y ganar la Europa League. Ya basta. Benfica que es una temporada desastrosa en esta Champions, pero que una única victoria en la última fecha la alcanzó por lo menos como para meterse en la Europa League y para aplaudir lo hecho por la Real Sociedad, que terminó avanzando como líder de su grupo por delante de un grandísimo equipo como el Inter. Eso fue lo más importante que me parece que sucedió el día de hoy, así que ya veremos qué pasa mañana. ¿Qué opinan ustedes?